Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos ya listos para terminar este curso de Excel Intermedio? Buenas noches, Carlos. Aún es temprano, ¿verdad? Aún hay pocos participantes conectados. Pero ya van incorporándose los demás, ¿verdad? Es el momento en el que comienzan ya a conectarse. Ya la última clase. Terminamos. Terminamos ya este día, ¿verdad? Espero que todos los que ya están conectados y se van a conectar en los próximos minutos ya tengan por ahí lo que es su certificado, ¿verdad? Su diploma de este curso de Excel Intermedio que comenzamos hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Que se nos alargó un poquito por la situación de la semana de vacación. Pero que de lo contrario, pues, solo dura cuatro semanas, ¿verdad? Dieciséis días. Y, pues, hemos aprovechado el tiempo, ¿verdad? Para trabajar al máximo todo lo que hemos podido. Los temas que se incluían. Y a través, ¿verdad? De los libros, pues, que uno les comparte. Pues, puede ir practicando un poco más, ¿verdad? Sí. Así es que, pues, estamos ya listos, ¿verdad? Yo creo que ayer los que estaban aún terminando los laboratorios cortos que estaban por ahí a la carrera, ¿verdad? No recuerdo quién era el que estaba por ahí corriendo, trabajando en los laboratorios cortos. Espero, pues, que haya terminado, ¿verdad? De realizar todo lo que tenían que hacer para que ya este día, pues, únicamente ya tranquilos, relajados, ¿verdad? Porque todos, pues, tenían que haber terminado eso el día de ayer para que les enviaran sus certificados, ¿verdad? Se los activaran ahí en la plataforma para que usted lo descargue y lo pueda, pues, ya anexar, ¿verdad? A su currículo como un diploma más que usted ha recibido, ¿verdad? Y lo más importante, pues, son los conocimientos, ¿verdad? Eso es bien importante. A las nueve y quince terminó Arnoldo. Qué bueno, qué bueno. Ahí corriendo, ¿verdad? Pues, la verdad es que no pusieron hora, ¿verdad? Era día miércoles. Y si terminó pasaditas las nueve, pues, lo importante era que ya el día de ayer quedara todo terminado porque fueron claros en los mensajes, ¿verdad? En decir que ya ahora iban a revisar las notas. Y sobre todo, pues, para la gente que va a continuar, ¿verdad? Con otros cursos, ya sea de Excel avanzado o ya sea que continúan con otros cursos que ellos tienen, ¿verdad? De marketing y otras carreras, inglés, ventas. Ahora hay diferentes cursos, ¿verdad? Los que uno puede recibir. Entonces, es importante ir cumpliendo con todos los requerimientos que se piden para así ser tomado en cuenta. Para los siguientes, en los siguientes cursos que uno desea recibir. Este, ya terminamos, ¿verdad? Este día nos toca trabajar lo que es personalizar los gráficos dinámicos. Igual que ayer, tenemos que tener ya las plantillas con las tablas dinámicas. Porque la plantilla que se descarga para este día es esta misma, pero sin las tablas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener ya nuestras tablas que elaboramos en los días de lunes y martes en esas clases, ¿verdad? Yo aquí tengo, bueno, este es el gráfico que trabajamos el día de ayer. Ahora solo vimos el gráfico de columnas. Y ahora, pues, vamos a ver ya para lograr trabajar unos tres, ¿verdad? Con las otras tablas dinámicas que tenemos. Para que vayamos ampliando un poco más el tema, ¿verdad? Eirlos personalizando. Aunque ayer trabajamos también en lo que es la personalización. Ya que nos pusimos inclusive a colocarle una imagen de fondo, ¿verdad? Una imagen de fondo al gráfico. Y todo eso, pues, entra en lo que es la personalización. Entonces, el objetivo de la clase de este día, dice, es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Los tipos de gráficos más comunes son los de columna, barra, línea y circular. A pesar de que Excel dispone de varios diseños de gráficos, ¿verdad? No todos son muy aplicados por los datos que se tienen. Entonces, estos cuatro, columna, barra, línea y circular, son como los de más fácil comprensión. Y cada uno de ellos, pues, se utiliza con ciertos datos específicos. Y eso es lo que nos muestra acá. Dice que los gráficos de columnas y de barras, ya que son similares, ¿verdad? Las columnas, pues, es porque tienen la posición de esas barras está en forma vertical. Y el gráfico de barras, pues, es igual. Vean, son barras, pero estas se encuentran en posición horizontal. Ambos gráficos dicen que funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos, uno contra otro. Los gráficos de línea y de área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo de tiempo. Esto es bien importante que lo consideremos a la hora de que vamos a crear un gráfico, ya sea estadístico o ya sea, pues, los que estamos trabajando este día, ¿verdad? Que son los gráficos dinámicos. No es tanto porque nos guste o porque, no, que a mí me gusta ver el gráfico de línea y nada que ver. No va a ser una comparación en un conjunto de datos, ¿verdad? Si no es para mostrar tendencias de tiempo, entonces no es muy recomendable, ¿verdad? Como les digo, no es porque nos guste, porque queda bien, porque lo vamos a personalizar, sino que cada uno de ellos, pues, está orientado a un análisis de tipo de datos. Los gráficos circulares muestran diferentes categorías como parte de un todo. Y los gráficos dinámicos circulares únicamente le van a mostrar lo que es los datos de una columna en específico, ¿verdad? Entonces, también hay que saber cuándo vamos a utilizar este tipo de gráfico. Es el primero que vamos a hacer este día. Dice, para modificar un gráfico dinámico, al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráficos dinámicos en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Esto funciona igual que en la tabla dinámica, ¿verdad? Si lo ponemos para columnas, va a cambiar la apariencia del gráfico, al igual que si lo ponemos en filas, que cambia. Pero en la tabla únicamente cambia, ¿verdad?, el orden de que se alarga de forma horizontal o de forma vertical. Pero en el gráfico va a cambiar si eso es leyenda, ¿verdad?, o si son los campos. Dice, para arrastrar campos dentro o fuera de las áreas del panel de tareas, para cambiar los datos mostrados en el gráfico dinámico. Aquí lo tenemos, los campos del gráfico. Dice, cualquier cambio que se realice al gráfico, pues también se aplicará automáticamente a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre coincidirán. El gráfico aparece, dice, en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera puede filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Vamos a ver, antes de ver el video, aquí está, ¿verdad?, la plantilla que se descarga para este día. Como les he venido mencionando, yo ya tengo mis tres plantillas que son las que trabajé con las tablas dinámicas y con esas tenemos ahí trabajo por realizar, ¿verdad? Entonces, acá, en este caso, yo voy a utilizar, quiero ver, aquí ya tengo el gráfico circular. Perdón, aquí ya tengo el gráfico de columnas que trabajamos ayer. Entonces, con la tabla uno, con esta voy a trabajar lo que es el gráfico. Vamos a ver, voy a mover esto acá. Voy a trabajar lo que es el gráfico circular. Y abrimos las herramientas de la tabla dinámica, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es el ícono del gráfico. Entonces, vamos a ver los diseños disponibles para el gráfico circular. Este tiene únicamente cinco diseños, el circular 3D, el circular con su gráfico circular, este que es su gráfico circular con barras y este que es de anillo, ¿verdad? Aquí podemos administración, marketing, vamos a ver. Quiero ver cómo me quedaría este. Este es el que me gusta, este voy a seleccionar. Vamos a ver, aquí tengo ya el gráfico, igual, ¿verdad? En cada uno de los gráficos aquí vamos a tener estos íconos que les mencionaba el día de ayer, que son los que se utilizan para trabajar en la personalización del gráfico. En este, ¿verdad? Vemos todos los elementos del gráfico. ¿Se recuerdan el día de ayer que el gráfico de columnas tenía como siete elementos que nosotros podíamos mostrar o ocultar en el gráfico, o activar o desactivar? En el caso del gráfico circular, únicamente tenemos tres elementos. ¿Por qué no se muestra la cantidad de personas que elaboran? Porque este creo que tiene, este gráfico muestra la cantidad de personas por departamento. Entonces, ¿por qué no se muestra acá la cantidad? Simplemente porque no está activo. Buenas noches, Saúl. Buenas noches, bienvenido a la clase. Simplemente porque no está por acá activo, ¿verdad? Que se muestren las etiquetas de los datos. Si yo lo activo, pues en ese momento ya se va a mostrar, ¿verdad? La cantidad de personas que elaboran en cada uno de estos departamentos, ya que cada uno de estos representan los departamentos, ¿verdad?, de una empresa y estos números representan la cantidad de personas. Vamos a ver. Esta es, están los campos de la tabla dinámica. Vamos a ver. Formato, diseño. Vamos a activar también lo que es la sucursal. Miren. Y automáticamente, ¿verdad?, también en nuestro gráfico se van a activar lo que es la sucursal. Vamos a ver las sucursales. Quizás las vamos a pasar para el área de las columnas. Vamos a ver si ahora ya se nos hizo un poco más grande. Y aquí tenemos, ¿verdad?, ya nuestro... Vamos a ver. Aquí está la sucursal, departamento. Estamos bien. Y aquí tenemos ya los campos, ¿verdad? Ya de nuestro gráfico que nos indica que... Aquí está ya lo que les mencionaba. Miren, ¿por qué acá únicamente me aparece la sucursal, ¿verdad?, de Abrauco? Porque este gráfico hay datos que únicamente nos va a mostrar uno. Vamos a ver a dónde está el filtro. Acá. Acá está el filtro en lo que es la sucursal. Miren. Únicamente todas están incluidas. Pero, ¿cuál me está mostrando él? Esta, ¿verdad? Entonces, en este gráfico, aunque todas las sucursales estén activas, él únicamente nos va a mostrar una sucursal, los tres departamentos. Si queremos que sea al revés, tenemos que cambiar los datos. Vamos a ver. Pero en este caso, ¿verdad?, o lo venimos a filtrar de uno en uno. Por ejemplo, allí nos va a mostrar la sucursal, las condes, los departamentos. Pero si quiero que me muestre todas las sucursales y me muestre, en el caso contrario, únicamente un departamento, tengo que venir a cambiar en este gráfico lo que se llama el orden, ¿verdad? Para cambiar de fila a columna o de columna a fila. Miren, dice, intercambia los datos del eje y los datos que se han colocado en el eje X se moverán al eje Y y viceversa. Entonces, vamos a cambiar, miren, y ahí únicamente nos muestra un departamento, ¿verdad? ¿Cuántos, a ver, dónde están los departamentos? Acá están los departamentos. Nos está mostrando el departamento de administración. Ahora, quitemos el filtro. Ahí está. A ver, esto lo vamos a quitar. Quitamos el filtro de las sucursales y ahora sí nos muestra todas las sucursales, pero únicamente un departamento. Entonces, acá, ¿verdad?, aunque todos los departamentos estén activos, él únicamente nos va a estar, él únicamente nos va a estar mostrando un departamento, aunque todos estén activos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Pues venir a cambiar, ¿verdad? Queremos ver el departamento comercial, pues entonces vamos a activar el departamento. Vamos a activar, ¿verdad?, el departamento que queremos que él nos muestre, ¿eh?, comercial. Igual, ¿verdad? Si decimos, no, hoy quiero el caso contrario, quiero que me muestre todos los departamentos y solo una sucursal, entonces cambiamos acá en este ícono. Y venimos, pues, a quitar el filtro, ¿verdad?, que ya tenemos. Cambiamos entonces acá el filtro para que nos muestre todos los departamentos y ahora, pues, en las sucursales está todas, ¿verdad?, pero él únicamente le va a mostrar una. Entonces, eso es lo que sucede con este gráfico y tenemos que saber cuándo utilizarlo, ¿verdad? Y igual, todos los cambios que estamos haciendo en él, pues, aquí se están mostrando en lo que es la barra de, en lo que es la tabla dinámica, todos los cambios que yo hago en él que quiero que se muestren. A excepción, ¿verdad?, de que en esta tabla, pues, no se van a estar ocultando las sucursales porque la tabla dinámica no funciona así. El que funciona así específicamente es este gráfico circular. Por aquí tenemos los diseños que también es importante que aprendamos a identificar, ¿verdad? Si elegimos un gráfico, acá vamos a venir a ver los elementos que tiene, pero esos tres elementos también tienen una posición, ¿miren? Estos se llaman diseños rápidos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿miren? Ese, vamos a ver qué, y ahí, si nos detenemos con el puntero del mouse, le va a decir, ¿verdad?, que ese es el diseño uno y qué es lo que le muestra. Dice que muestra los siguientes elementos del gráfico. El título del gráfico, que en este caso, pues, él se lo ha puesto, ¿verdad?, que el título es Arauco. El que viene siendo la sucursal que nos está mostrando. La etiqueta de datos de valor y porcentaje. Aquí encontramos otras características, ¿verdad? No solo, ya no solo nos indica cuántas personas tiene, sino que él, esa cantidad de personas nos las va a mostrar en porcentajes. En algunos casos puede ser que no necesitemos, ¿verdad?, que esa cantidad de personas él no las muestra en porcentajes, sino que nosotros no nos lo necesitamos en porcentajes, sino en los números exactos. Este es otro diseño, mira, el diseño dos. Dice que muestra el título del gráfico, la leyenda. Él la ha cambiado, que en este caso, pues, la leyenda, ¿verdad?, es los tres departamentos. Y la leyenda y la etiqueta de los datos de porcentaje. El tercer diseño muestra nada más la leyenda en la parte de abajo y no le muestra las etiquetas ni en porcentajes ni en cantidades ni nada, ¿verdad? El cuarto diseño muestra las, muestra, dice, las etiquetas de los datos de valor y categoría, ¿verdad? Él nos está indicando que esta es la comercial, esta es la marketing, ah, pero no la he seleccionado, por eso es que no me, ahí está. Pero ni nos muestra las cantidades, no el porcentaje, ¿verdad? Ese es el diseño cuatro. Le damos este diseño cinco. Nos vamos a ir, este solo nos muestra el, la porción de cada parte, ¿verdad?, de este gráfico, el nombre de los departamentos, pero no me muestra las cantidades que indica. Este de nuevo muestra la leyenda, perdón, al lado derecho, el título y los porcentajes. Y el último que tenemos, ¿verdad?, diseño siete, muestra el siguiente elemento de gráfico y la leyenda al lado derecho. ¿Cuánto representa cada una de las cantidades? Él nos lo pone, ¿verdad? Entonces, esos diseños rápidos, esos diseños rápidos son bonitos y ahí podemos venir nosotros a elegir uno y igual, acá podemos venir, ¿verdad?, a personalizarlo con lo que nosotros queremos. Igual, los diseños de, estos son diseños y acá está el formato, ¿verdad? El relleno de forma, si nosotros no queremos que eso nos aparezca, o queremos un negro bastante intenso, otro tipo de color, ¿verdad?, que nosotros queremos aplicarlo, pues entonces lo hacemos acá desde la pestaña formato, en el relleno de forma, ya que este rectángulo donde está el gráfico, pues es una forma, ¿verdad? Estos solo son, vamos a ver si son otros diseños, aquí están esos otros diseños, ¿verdad?, todo esto en la pestaña diseño y formato, y tenemos los diseños rápidos, ¿verdad? Igual, así como el día de ayer le cambiamos, esto ya incluye en ese tipo de tono de letra, mire de números donde le muestra este destilo 3, por ejemplo, nos va a mostrar, vamos a ver, voy a hacer más grande, nos muestra acá la cantidad y el porcentaje que eso incluye. En algún dato, pues podemos necesitar, ¿verdad?, poder ver o poder saber en el mismo momento qué representa, qué porcentaje representa, por ejemplo, este dos empleados, ¿verdad? De esta sucursal, ¿qué representa a esos dos empleados? El 8%, entonces este está más completo de los diseños que hemos trabajado. Este gráfico lo podemos separar, ¿verdad? Podemos acá separar cada una de estas partes y también las podemos personalizar. Sí, Esmeralda, sí, las podemos cambiar. Le puede hacer, vamos a ver, doble clic, mostrar detalle, dice no. Vamos a ver, quiero ver, mostrar detalle, me dice no, nos venimos entonces a formato, quiero ver si al tenersele el contorno de la forma, vamos a ver si ese relleno de forma, acá está, si tengo seleccionado aquí el gráfico al querer cambiar el relleno de forma, pues ese va a agarrar ese color, pero si tengo seleccionado acá, vaya, tenemos que, por eso es más fácil si lo tenemos así ya despegado, ¿verdad? Por ejemplo, acá solo tengo esta porción, entonces esa es la forma a la que le voy a cambiar el color, mire. Ahora a esta. Igual, a cada una de esas porciones le podemos poner imagen, pero son demasiado pequeñas. Acá no, mire, tengo seleccionadas las tres, ¿verdad? Por eso las tres me van, entonces tenemos que no, tratar de seleccionar, ahí hay dos, ahí está solo ella. Tenemos que tener un poquito de cuidado ahí con la, ahí está, selección. Que tenemos, a la hora que la vamos a realizar, ¿verdad? Ahí tengo esas dos, aquí únicamente tengo ya esa porción, entonces vengo a elegirle un color, más colores, vamos a ver, ahí solo los mismos colores, ¿verdad? Y aquí los podemos venir a elegir en este panelito, vamos a ver, ese verde le voy a dar, ya pues ahí cambia un poco ya los tonos, ¿verdad? Igual, si en la leyenda, que es a donde está la descripción de estas porciones, ¿verdad? Tiene que automáticamente venirse a cambiar. Vamos a ver, acá voy a hacer esa letra mucho más grande, pero también hay que ampliar este rectángulo, ¿verdad? Para que hacer esta letra necesito hacerla negrita. Aquí está. Hoy sí. Para que se vea, porque ya si le ponemos un color de fondo, pues ni se ve, ¿verdad? Vamos a ver que todas tengan 10.5. 10.5. Ahí está. Y aquí está, pues, el pequeño cuadro, ¿verdad? O rectángulo que representa cada uno de estos colores. Y aquí, pues, que le tendríamos que poner, ¿verdad? Porque en este caso, esta únicamente es la sucursal, no es todo el título del gráfico, ¿verdad? Pero en este específicamente así funciona. ¿Qué más tiene esto del gráfico? Veamos, por aquí estaba mover el gráfico. Miren, si usted dice, no, yo quiero mostrar un gráfico grande, ¿verdad? O no, lo quiero aparte de todos los datos. Entonces, a pesar de que es un objeto, ¿verdad? Que usted puede hacer grande y pequeño, pues los gráficos se mueven a través de este ícono que dice mover gráfico a una hoja nueva y que se llame, pues, gráfico 1, ¿verdad? Aquí está ya la hoja nueva con el nombre de gráfico 1 en la cual no se muestran los encabezados ni de filas ni de columnas. Se muestra así, ¿verdad? Esta hoja especialmente, pues, no en blanco, ¿verdad? Pero no tiene las filas y las columnas y es para eso para que se pueda trabajar el gráfico, ¿verdad? Se pueda quizás identificar mucho mejor en el caso, pues, que se necesite hacer un gran análisis y sobre todo, pues, mostrar bastante de manera mucho más grande, ¿verdad? Un gráfico que tenga bastante contenido. Igual, cuando lo active, pues, se va a activar los campos, ¿verdad? De ese gráfico y también se va a activar acá las pestañas en la siguiente hoja, ¿verdad? Así como lo llevamos de aquella hoja hacia acá, así lo podemos regresar, ¿verdad? A la hoja de nuevo con mover el gráfico, pero en esta hoja lo voy a dejar. Veamos, tenemos los diseños y tenemos el formato. Entonces, esto es lo que trabajamos con este gráfico circular. No sé si hay dudas o preguntas y si no, vamos a ir a ver el video y posteriormente trabajamos un gráfico de líneas y de áreas que son ya, porque el de barras, pues, como les dije, es similar al gráfico de columna, ¿verdad? Solo únicamente cambia su posición. Nos vamos entonces a la plataforma, veamos el video y posteriormente creamos otro gráfico. Muy bien, Esmeralda, gracias. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas análisis de gráfico dinámico, diseño y formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña análisis de gráfico. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el ícono de segmentación de datos. ¿Qué son las segmentaciones de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico, como por ejemplo, si activo el campo departamento y el campo sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de departamento y de sucursal. Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, las sucursales nos las muestra esta tabla de segmentación Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Arauco. En el caso de los departamentos también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar la segmentación que hayas activado basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción quitar campo porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña análisis de gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver que nos dispone la opción diseño. En esta tenemos para cambiar lo que es la apariencia del gráfico. Por ejemplo, tenemos los diseños rápidos donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este ícono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, título del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico. Es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico. Las líneas de cuadrícula entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña Formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma podemos elegir uno de estos diseños en donde podrás ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gustan puedes personalizarlo en la opción relleno de forma donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de fondo. Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Muy bien. Ahí teníamos el video de la clase de este día ¿verdad? Donde vemos las diferentes formas que ya estamos viendo desde el día de ayer de personalizar los gráficos ¿verdad? Entonces aquí tenemos ya nuestro gráfico circular y tenemos también otras tablas esta ya la hicimos voy a abrir otra plantilla entonces porque nosotros tenemos la tabla dinámica externa esto fue lo que les mostré el día de ayer ¿verdad? Mostrar lo que tiene la fórmula entonces con esta tabla dinámica vamos a trabajar ahora el gráfico de línea vamos bueno aunque este es de ventas ¿verdad? Vamos a ver cómo nos queda recordando lo que vimos al inicio ¿verdad? Entonces quiero ver dónde tenemos el gráfico que incluye tiempo la hoja cuatro vamos a ver la hoja cuatro tiene este es donde tenemos el de fechas para que veamos el gráfico aquí tabla dinámica de fechas los filtros porque aquí es donde tenemos las fechas esta es la actividad vamos a ver este es el de la actividad este también es de las actividades con porcentajes este es el de esa hoja este es el que incluye fechas pero no tenemos activas las fechas entonces vamos a quitar vamos a ver la vamos a agregar para que podamos trabajar el gráfico de línea ya que vimos que ese en la descripción pues dice verdad que ese gráfico es propio para mostrar líneas de tiempo los cambios surgidos en el tiempo y en ese pues lo tenemos además la tabla dinámica sale bastante bonita con todas las fechas disponibles entonces entonces vamos a venir a activar nuestro gráfico dinámico vamos a ver el de líneas líneas y áreas dice verdad aquí lo tenemos miren otro gráfico que es bastante bonito este radial fíjense pero no nos va a quedar bien con este tipo de datos vamos a ver este este tiene diferentes diseños este que solo es de líneas miren la línea apilada la línea 100% apiladas este que lleva los marcadores que son esos puntitos verdad donde se marcan los cambios miren este parece una tela araña este se llama línea apilada con marcadores este tiene igual la línea apilada con los marcadores y este las líneas 3D no este me gusta línea apilada con marcadores este vamos a venir a crear vamos a ver nos va a salir bastante pequeñito vamos a darle un poco más de espacio hacia abajo porque este si necesita que que vengamos a ver todos los cambios aquí por ejemplo los vendedores son los que nos están haciendo demasiado abajo vamos a ver vamos a quitar los vendedores ahora sí veamos únicamente tenemos los productos ¿verdad? los productos vendidos en los dos años ya que dos años incluye esta tabla ¿verdad? esta base de datos que son 2021 y 2022 y por aquí vamos a comenzar tenemos los vendedores los productos las zonas bueno activemos las zonas para que no nos quede vamos a ver dónde nos quedaron las zonas vamos a ver si las zonas nos quedan bien por acá se vuelve demasiado larga la vamos a dejar entonces aquí vamos a actualizar esmeralda dice que ese gráfico es feo a la vista si le ponemos más si esmeralda pero si lo dejamos así fíjese que no no bueno a mí me gusta el gráfico de línea ¿verdad? cada una de estas líneas comencemos por analizarlo ahí lo estábamos viendo comencemos por analizarlo que tiene este gráfico que podemos activar un montón de elementos la tabla de datos no la vamos a activar porque la tenemos arriba la tabla dinámica para que la queremos ¿verdad? si ahí podemos ver a simple vista lo que es los datos ¿verdad? veamos los títulos del eje ahí están ya los títulos del gráfico pues se lo vamos a poner la etiqueta de datos se recuerdan ¿verdad? para que en cada columna o en cada línea o en cada barra o en cada porción se muestre la cantidad que marcan ¿verdad? en este caso pues las líneas no son sí siento que queda bien porque son pocas barras de error miren son esas pequeñas barras que se le agregan ahí a ese gráfico las líneas de cuadrícula son las que se muestran acá atrás ¿verdad? que sirven como para ser más exactos en cuanto a las cantidades barras ascendentes y descendentes también podrían estar ¿verdad? y la leyenda que es la que nos indica sin la leyenda considero yo que ¿cómo vamos a entender que por ejemplo que representa esta línea azul si no tenemos la leyenda ¿verdad? entonces la leyenda en un gráfico es parte indispensable para su comprensión esta línea azul representa este producto ¿verdad? esta línea anaranjada representa este producto esta línea gris este otro y esta línea amarilla pues representa la venta de este producto ¿verdad? que podemos ahora filtrar en este gráfico vamos a ver aquí tenemos años aquí tenemos zonas ¿verdad? tenemos aquí diferentes zonas por ejemplo queremos ver únicamente la zona de Santa Ana ahí está únicamente la venta de ese producto en la zona de Santa Ana nos desapareció un producto ¿verdad? sí nos oculta un producto que al parecer no se vendió en esta zona vamos a ver las voy a activar todas y veamos cuántos productos son son cuatro entonces en Santa Ana hay un producto que no se vende ahora habría que ver en qué en qué tiempo ¿verdad? en qué periodo de tiempo veamos por ejemplo en Chalatenango ahí sí ¿verdad? se han vendido todos en San Miguel igual solo se han vendido tres no se ha vendido un producto porque solo nos muestra tres líneas y nuestro gráfico completo pues tiene lo que son cuatro líneas aquí solo dos mira aquí solo se han realizado dos ventas ¿verdad? nada más en la zona de Chalatenango entonces ahí se puede determinar que no es una zona donde se vendan directamente los cuatro productos sino que únicamente dos quitó ese gráfico ya vimos las zonas y ahora pues podemos trabajar con la fecha ¿verdad? años tenemos acá trimestre y tenemos acá días específicos ¿verdad? hagámoslo más fácil que en este caso pues podría ser el año ¿verdad? en general el 21 ¿qué hubo acá? ¿qué pasó con las líneas? solo nos quedaron puntos ¿verdad? se nos fueron todas las líneas vamos a ver aquí tenemos que activar acá bien pocas igual aquí solo hubieron tres productos ¿verdad? no nos muestra los cuatro veamos cómo está el año 2000 es que aquí solo nos está mostrando una fecha vamos a ver solo una fecha nos está mostrando igual aquí solo hubieron tres productos no están los cuatro ¿verdad? vamos a quitar este filtro y lo vamos a venir a filtrar por fechas más exactas por año y aquí tenemos los meses pero se recuerdan cuando hicimos la segmentación ¿verdad? ahí vimos que casi solo noviembre y diciembre habían habido este tipo de ventas entonces tal vez sería en el cuarto trimestre vamos a ver ¿qué nos muestra el cuarto cuarto trimestre ¿de qué? de ambos años ¿verdad? igual no nos va a cambiar porque en los primeros trimestres no hubieron ventas en estos años entonces no tiene que sufrir surgir mayor cambio ¿verdad? entonces este igual este gráfico tiene todo para que se personalice en cuanto a formato si le quiere dar relleno de forma ¿verdad? para que esas líneas resalten un poco más el color que se le quiera dar y las líneas igual se deben de seleccionar a todos los gráficos se les puede poner lo que son imágenes de fondo como lo hicimos el día de ayer veamos los diseños aquí hay diferentes diseños iguales ¿verdad? esas líneas son un poquito como fluorescentes miren resaltan un poco más y aquí tenemos este tiene tres, seis, nueve doce diseños rápidos miren ahí se ven bonitas las líneas pero ¿qué vamos a entender? veamos nada no tenemos ejes de datos no tenemos leyendas ¿qué significará esta línea anaranjada? no tenemos ahí con qué identificarla pero se ve bonito para mi gusto este sí tiene todos sus elementos este cambia la posición las etiquetas de datos las pasó para la derecha ¿verdad? este de nuevo las pasa para la izquierda este agrega este agrega la tabla de datos acá ¿verdad? para que se comprenda mejor de dónde se ha sacado cada una de esas líneas este ya es otro diseño este muestra en cada línea el producto vamos a ver dónde está la descripción el título del graph las etiquetas de datos ajá en la última categoría en la derecha en la leyenda lo agrega ese ¿verdad? este era ¿ve? ahí lo muestra este era el que no muestra nada este tiene líneas de máximo y de mínimo ¿verdad? entonces ahí pues el diseño que uno más le guste agregar elementos al gráfico y si usted dice no, ese gráfico así como como dijo Esmeralda que dijo que ese gráfico estaba muy feo entonces no es necesario eliminarlo sino que nos podemos venir a cambiar ¿verdad? el tipo del gráfico ¿verdad? usted dice no, ese no me gustó yo mejor voy a trabajar ese de barras porque así voy a comprender mejor los productos y todo ¿verdad? entonces con la misma tabla dinámica el mismo diseño que ya usted tenía entonces viene a cambiar ahora como ya cambiamos de gráfico pues ya tenemos otros diseños ¿verdad? no necesita ese pues que tiene ese este tiene aquí tenemos el título y aquí tenemos igual ¿verdad? cada uno de los productos espérame pero tenemos que ver un diseño vamos a ver los diseños de este este tiene menos diseños y tenemos acá la fecha ¿verdad? si decimos no, vamos a quitarlas vamos a desactivar entonces la fecha solo nos interesan o en vez de la fecha pues queremos los vendedores pero los vendedores vamos a ver vamos a actualizar para que se actualicen vamos a ver porque ya quité acá las fechas no se enojan ah es que estos son los del gráfico vamos a vámonos a lo de la tabla a ver los cambios vámonos a lo de la tabla y quiero los vendedores actualizar no me está mostrando acá los los vendedores ¿qué pasó? vamos a ver trimestre bueno voy a venir a desayunar ahí está hoy sí hoy sí me muestra ahí los diferentes vendedores y ya se actualizaron acá en el en el gráfico vamos a ver aquí están ya ¿verdad? cada uno de los vendedores las zonas los productos es lo que tenemos tuve que desactivar todo esto de las fechas ¿verdad? para que no nos generara tanto tanto dato y aquí lo tenemos cada uno de los vendedores y el producto que vendió son alrededor de nueve vendedores y las zonas miren aquí está la Chalatenango San Miguel San Vicente Santa Ana y Son Sonate cada uno de los vendedores en qué zona vende y cada uno de los productos que vende este sí creo que está ya así un poco más claro de entender ¿verdad? y ¿qué nos falta acá? ah pero acá está la etiqueta de los datos quizás sería mejor que en este caso vamos a probar la etiqueta de datos para tener bien en claro cuánto vendió cada vendedor quizás es mucho mejor en este caso así ¿verdad? ya que si nos dijeran necesitamos este gráfico vamos a ver lo voy a mover mover el gráfico a una hoja nueva aquí lo tenemos hoy sí tenemos el suficiente espacio vamos a ver quiero ver no me está respondiendo ahí vamos a ver ahí tenemos ya un poquito más ya que aquí se ven los nombres de los vendedores y acá tenemos los productos entonces en cada uno de ellos qué producto ha vendido y cuánto ha vendido de ese producto está bien bonito este gráfico así es verdad eso se trata de elaborar un gráfico de ir poniendo y quitando o inclusive cuando seleccionamos uno de ver pues si ese gráfico realmente queda con los datos que tenemos y si no pues qué datos son los que necesitamos qué datos son los que queremos que se muestran ¿verdad? en este caso pues quité las fechas y dejé únicamente los vendedores los productos y las zonas para saber de qué vendedor ha vendido en cada zona ¿verdad? no sé si hay preguntas comentarios ya vimos el gráfico de columna gráfico de barra gráfico circular el gráfico que no le gustó a Esmeralda ¿verdad? muy feo muy enredado lo ve Esmeralda no ha visto el gráfico no ha visto el gráfico radial ese es mucho más enredado veamos dónde lo podemos hacer aquí tenemos esta tabla uy esta está imagínense un gráfico con esta tabla vamos a ver qué tipo de gráfico podemos hacer con esta tabla esta tabla que es súper grande miren demasiados demasiadas columnas le quedarían ¿verdad? y el de línea ya no se diga va a decir Esmeralda que muy feo que mucha línea en el de áreas igual o sea aquí que tenemos que ir a cambiar todos esos proveedores que muestra esa tabla dinámica todos estos son los que no se pueden crear miren este radial demasiado ¿verdad? el de superficies este de cotizaciones no lo podemos hacer este tampoco la barra el de circular va a mostrar todo vamos a ver nos vamos a quedar de nuevo con el de columna pero en este gráfico tenemos que ir a realizar cambios en esa tabla dinámica que no se muestra en los proveedores miren solucionado ¿qué es lo que me está haciendo que el gráfico me quede demasiado grande? los proveedores ahora solo tengo las tiendas y las ventas la suma de miren tabla pequeña resumida y nos es la suma de la venta de la tienda vamos a ver la tienda 1 vamos a ponerle contabilidad a esto y ahí está mi total tienda total y lo que vende cada una de ellas de una base de datos de ¿qué cantidad? esta es de una base de datos ¿cuántos dijimos que tenía? como mil ¿verdad? vamos a ver 600 de 1200 datos miren un gráfico tan pequeño pero todo es ¿qué es lo que quiero que se muestre en ese gráfico? ¿verdad? eso es lo principal si pongo las categorías bueno las categorías no son muchas son nueve miren todavía ¿verdad? tienda solo tenemos nueve filtremos la tienda entonces bueno queremos ver únicamente las primeras tres tiendas ahí están ¿cuánto venden las primeras tiendas? categoría 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 uno dos tres cuatro ah pero son siete categorías ¿por qué no me muestra las demás? no están la categoría cuatro una dos tres cuatro ¿qué pasó con la otra? vamos a ver bueno hay nueve categorías ¿por qué no me muestra las otras? porque las otras categorías no venden las tiendas uno dos tres miren vamos a aumentar un poco tienda cuatro y cinco ah esa sí vende miren categoría ocho categoría cinco categoría cuatro cinco ocho abramos todas las tiendas entonces y ahí sí se ven las nueve categorías miren entonces si un dato no lo muestra un gráfico no es porque no no esté bien sino que por la forma en cómo lo estamos filtrando significa verdad de que hay datos que no coinciden con ese criterio filtrar es una forma de establecer un criterio en la que decimos esto quiero ver esto quiero que me muestre esto no quiero que me muestre aquí tenemos ya las nueve tiendas cuántas categorías hay queremos ver ahora verdad una las las primeras cuatro categorías una dos tres cuatro tiendas queremos que cambie el orden de filas a columnas y de columnas a filas que es lo que tenemos que hacer de nuevo verdad el diseño el diseño venir a cambiarlo venir a cambiarlo de filas a columnas y ahora las tiendas son las que nos muestra y las categorías las tienen en el lado de las leyendas verdad entonces así es como se trabajan los gráficos dinámicos y aquí está la tabla dinámica verdad también resumida con todos los cambios que le estamos haciendo al gráfico dinámico no sé si hay preguntas dudas comentarios estamos ya terminando la última clase verdad así es como se trabajan las tablas y los gráficos dinámicos siempre y cuando nosotros tengamos claro lo que queremos que se muestre pues esto es fácil verdad pero si solo venimos a activar acá todas las casillas porque todo eso está entonces la tabla se vuelve demasiado grande y ahí es cuando algunos participantes pues dicen no es que demasiado todo muestra pues si todo muestra porque todo se le ha activado mire el gráfico como ha quedado porque porque le hemos activado todo verdad y tanto las tablas como los gráficos se utilizan para resumir los datos si usted va a mostrar todo entonces mejor muestre esto porque aquí si está todo pero si va a utilizar la tabla dinámica entonces los códigos no verdad los proveedores a lo mejor no porque eso es de lo que hay un montón vamos a ver que que más le pusimos las ventas pero las ventas las necesitamos a la descripción es lo que no categorías ahí por ahí verdad ya va generándose el gráfico diferente esmeralda dice siempre hay que estar repasando nuevamente los videos guarden el link los videos de hecho se guardan por ahí en la los videos se guardan en la plataforma esmeralda no sé cuánto tiempo pasará pero creo que tienen que estar como alrededor de unos tres meses entonces este ahí verdad ustedes los pueden estar viendo guarden los archivos que descargaron por eso les dije que los guardaran para que los pudieran estar por ahí trabajando agradecerles su tiempo su participación verdad y que tengan una feliz y bendecida noche para todos pues